Voy a presentarles dos nuevas terminales para punto de venta, estas dos terminales son portátiles realmente la única diferencia entre estas dos es el tamaño de la pantalla las demás características son muy similares, si no es que idénticas así es que iniciemos destapando los empaques para ver cuál es el contenido de cada una de ellas ¡Comenzamos! Como les decía la única diferencia entre estos dos equipos es el tamaño de la pantalla entonces voy a destapar primero este que es de pantalla de 8 pulgadas Este es el modelo Aymin M2 Max, la M quiere decir que es móvil o portátil en este caso es decir este equipo utiliza una batería y hay que recargarla para poder utilizarlo durante una jornada de varias horas completas también ahorita les vamos a platicar todo lo que tiene es muy similar a uno que ya les habíamos mostrado en un par de videos anteriores que se llama Aymin D1 la diferencia del D1 que inicia con una D de desktop o de escritorio quiere decir que ese otro equipo no es portátil ese otro equipo va conectado forzosamente a la corriente eléctrica en este caso es el M2 viene el equipo, ahorita les vamos a describir todas las características completas nada más les muestro el contenido de la caja que es el manual de usuario cargador USB, este cargador es tipo C un rollo de papel térmico de muestra para poder imprimir de manera inmediata los tickets un par de stickers y un clip por si nosotros queremos introducir una memoria SD o una tarjeta SIM prácticamente todo esto es lo que incluye dentro del empaque en este caso este es el M2 Max ahora vamos a desempacar este otro modelo que es el Aymin 2 Pro como les decía la única diferencia ahorita ustedes van a ver es que la pantalla es más pequeña este otro como pueden ver es de pantalla más pequeña este de acá tiene una pantalla de 8 pulgadas este de una de 5.5 pero los accesorios son realmente los mismos el manual de usuario, el par de stickers, el rollo de papel de muestra, el cable USB y su cargador de corriente es los mismos accesorios ahora si déjenme les describo las características de cada uno de estos equipos en el caso de este el modelo es el M2 Max Pro y viene con una pantalla de 8 pulgadas el display es Touch Screen de tecnología capacitiva y tiene una resolución de 800 x 1280 píxeles aquí del lado derecho esto que parece un botón realmente es una bocina de 1.5 watts viene integrado con un procesador de 8 núcleos de 1.8 GHz de velocidad y en este caso de este modelo trae 2 GB en RAM y 16 GB para el almacenamiento es decir 16 GB en ROM también existe otra versión que trae 4 GB en RAM y 16 GB en ROM la conectividad que incluye este modelo es que podemos conectar vía Wi-Fi y vía Bluetooth también en un costado tiene estas otras conexiones este es para poder agregar una SIM card este es un puerto USB y este es otro puerto USB pero tipo C donde nosotros vamos a conectar el cargador para la batería en el otro costado vamos a tener estos botones que es para subir y bajar el volumen para el encendido y un botón de reset en la parte frontal del equipo vamos a encontrar la impresora de tickets esta es una impresora de tecnología japonesa de la marca Seiko y tiene una impresión de ancho de 58 milímetros y como les decía la velocidad de impresión es bastante buena alrededor de 100 milímetros por segundo que para una impresora portátil pues es una velocidad buena pesa aproximadamente 598 gramos un poquito más de medio kilo la verdad es que es un equipo bastante ligero y las medidas de este equipo en este caso que es el de 8 pulgadas en su parte más larga mide 212 milímetros es decir como 21 centímetros esto es en la parte más larga de ancho mide 132 milímetros lo que vendría siendo 13 centímetros y de alto mide 76 milímetros casi 8 centímetros como les decía viene con una batería de 2600 miliamperes lo cual nos puede durar una jornada normal de trabajo pero en caso de que por ejemplo necesitemos utilizarla durante más horas podemos obviamente conectarla a la corriente y si no tenemos corriente podemos utilizarla podemos conectarla a un power bank yo por ejemplo tengo aquí un power bank y lo único que se hace es conectarlo en el puerto USB que tiene un costado y el equipo obviamente va a comenzar a cargarse en el caso de este equipo venía totalmente descargado por eso aquí aparece 0% de batería y prácticamente esas son las características generales de este equipo este otro es el modelo Imin M2 Pro como ustedes lo pueden observar es mucho más pequeño es un equipo pues más ligero pesa menos de medio kilo alrededor de 450 gramos más o menos se siente el peso parecido a lo de un smartphone obviamente este equipo está orientado más para por ejemplo levantar comandas móviles realizar tickets en una venta en ruta o cobranza de una venta en ruta o para utilizarlo por ejemplo para rompefilas o para cualquier tipo de uso en el cual se requiera un equipo bastante ligero y bastante portátil tiene el mismo procesador que el M2 Max que es de 8 núcleos y que es de 1.8 GHz de velocidad en el caso de este tiene 2 GB en RAM y 16 GB de almacenamiento el display es mucho más pequeño en el caso de este 8 pulgadas en el caso del que de este M2 Pro es de 5.5 pulgadas y la resolución de la pantalla es de 720 x 1280 píxel se me olvidaba en el caso de los dos la nitidez y el brillo de la pantalla la verdad es que nos permite trabajar de una manera bastante cómoda en este caso la conectividad es también similar es Wi-Fi tiene Wi-Fi tiene Bluetooth y tiene también puerto USB solo que en el caso de este este puerto USB tipo C puede ser tanto de carga como de comunicación con algún otro dispositivo pero a diferencia del M2 Max este solamente tiene un puerto USB otra cosa que no mencioné por ejemplo en el caso del M2 Max y en este caso del M2 Pro es esto que tiene aquí enfrente esta es una cámara donde nosotros podemos utilizarla como un lector de código de barras para códigos 1D y 2 dimensiones en el caso de este M2 lo tiene aquí abajo del dispositivo y en el caso del M2 Max lo tiene aquí en la parte frontal arriba este igual tiene una bocina solo que en lugar de tenerla en un costado la tiene aquí en la parte de abajo la impresora es la misma es de 58 milímetros de tecnología japonesa de la marca Seiko la velocidad de impresión es la misma de 100 milímetros por segundo las dimensiones de este otro equipo son de 207 milímetros en su parte más larga alrededor de 20 centímetros 82 milímetros en su parte en la parte del ancho que son alrededor de 8 centímetros y 30 milímetros de alto más o menos 3 centímetros incluye igual una batería de 2600 miliamperes de larga duración y también incluye una pantalla touch screen de tecnología capacitiva en este caso que los equipos pues no traían la batería cargada lo que vamos a hacer es poner a cargar las baterías para posteriormente instalarles una aplicación de punto de venta subir un menú y realizar algunas pruebas para que ustedes observen como eso que les comentábamos de el brillo y la nitidez de las pantallas nos hacen trabajar de una manera bastante cómoda además de que también les comentaba de la tecnología capacitiva donde nosotros podemos trabajar con un flujo de trabajo bastante rápido en este tipo de pantallas ya con ese menú que le carguemos también vamos a realizar algunas ventas y ustedes van a observar la impresión de los tickets con esa velocidad que es bastante aceptable también pensaremos que otras cosas o que otras pruebas podemos realizarle a estos dos equipos para que ustedes determinen si podrían ser útiles para la atención de sus clientes en los diferentes tipos de negocios que ustedes tienen y precisamente por eso para que no se pierdan los próximos videos de uso de estos dos modelos de equipos los invitamos a que se suscriban a nuestro canal a que le den like a este tipo de contenido para seguir generándolo por el momento es todo muchas gracias y nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!